hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad si ustedes tienen un aire acondicionado que enfría mucho tienen dos formas de configurarlo la primera es que nos fijamos en qué modo está si está en modo automático modo ventilación por ejemplo acá podemos observar que es el símbolo de refrigeración por lo cual si está en modo de refrigeración y está en la temperatura mínima va a ser demasiado frío si ustedes simplemente quieren que haga menos frío sin que deje de enfriar lo que vamos a hacer es subirle la temperatura la podemos colocar en 21 grados que es una temperatura confort de esta manera va a ser menos frío sin necesidad de apagar el aire acondicionado la otra forma es colocarlo sólo en modo ventilación como podemos ver aquí tenemos el símbolo de ventilación de esta manera del aire acondicionado sólo va a ser como si fuera un ventilador tradicional solamente va a ventilar sin activar el sistema de refrigeración espero amigos que este vídeo les sea ayuda recuerden que fue creado por mil reproducciones lo vemos en una próxima Gracias.